Aportando luz, episodio 81. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna. Os recomiendo que os paséis por mi web javierrosano.com, donde podréis ver mis últimas fotografías, el blog con consejos y fotografías nocturnas explicadas y podéis también acceder a la formación online. Tenéis disponibles cursos para aprender la teoría, la iluminación, la composición o el procesado en fotografía nocturna. Pasad por la web y echad un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy vamos a hablar de fotografía nocturna de alta montaña. La fotografía nocturna de alta montaña siempre es algo que nos llama la atención porque combina la magia de la noche con el atractivo de las montañas y de la naturaleza. Al final estás mostrando escenas que muy pocas veces se ven, pero seguramente, y de ahí quizá que sean situaciones poco vistas, es una de las disciplinas más exigentes porque al final requiere una gran forma física y también conocimientos de montaña que al final no todos tenemos. Y para hablarnos de esta disciplina tenemos hoy en el podcast a Alejandro García. Buenas Alex, ¿qué tal estás? Muy buenas hoy, muchas gracias por invitarme. Nada hombre, un placer, gracias a ti por pasarte por el podcast, por dedicarnos un ratito y por acercarnos a tus montañas. Antes de empezar, la pregunta puñetera del episodio que hago siempre, para todos aquellos que no te conozcan, porfa, cuéntanos quién eres, Alex. Muy bien, pues nada, me llamo Alejandro, Alex para los amigos, y soy un asturiano al que le encanta la fotografía y la montaña. Y así pueden ser las dos cosas juntas, mejor y mejor. Y así ya ves un poco de fotografía nocturna, pues ya perfecto. Sí, ¿verdad? ¿Cómo llegaste tú a la fotografía nocturna? ¿Fue primero a la montaña, imagino, y luego a las nocturnas? ¿O cómo fue ese proceso? Sí, siempre me gustan mucho las rutas y además en Asturias tenemos mucha afición por la montaña. Lo tenemos todo muy cerquita y es todo muy accesible. Entonces, ya desde niño, ya empecé a ir de monte con la familia, con los amigos y poco a poco, pues ya ibas llevando una cámara. Primero una pequeñita, luego una un poco más grande, luego ya llegaste a las reflexes y dices, tú siempre querías un poquito más de calidad. Hasta que ya llegó la fotografía nocturna y ya necesitabas otro poquito más de calidad todavía porque esas fotografías oscuras con poco ISO, que antes las cámaras no eran como ahora. Antes yo recuerdo que mi primera reflex era una Olympus, una E450 o algo así. El ISO 400 o el 500 ya era intratable. Entonces, la primera vez que, además recuerdo que fue en el Urriello. Fui a pasar ahí una noche y digo, ¡qué sitio más guapo! Hay que aprovechar a hacer alguna foto nocturna y entonces, con lo poco que sabía, puse el ISO 800, quiero recordar qué era. Digo, nada, con 30 segundos, lo que había leído. Seguro que salen mil las estrellas y, ¡buah! Esto va a ser, ¡buah! Chupado. Bueno, una foto negra con unos tropezones de ruido tremendos y digo, ¡uf! ¿A qué falla aquí? Yo creía que lo estaba haciendo todo bien y digo, yo, pues creo que aquí algo falla. Y ya después ya empecé a indagar y, bueno, la sensibilidad era importante para estas cosas y... Pero ya me había picado el gusanillo. Quería que saliera un poco mejor, que las estrellas se vieran mejor, que la vía láctea resaltara. Y entonces así empezó la cosa, fijar el pulque tiene el gusanillo. Ese siempre queremos que sea mejor la foto nunca llega a terminar porque siempre hay un proceso de evolución, tanto tuyo, en la técnica, en el equipo, incluso en el procesado, que al final parece que nunca tiene fin, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que sin duda, ¿eh? Porque recuerdo que al principio lo que se quería era que salieran las estrellas. Que en tú unas nocturnas, que veras ahí esas estrellitas tan nítidas, guapísimas. Y ahora estamos en un punto en el que las estrellas ya molestan. Lo que quieres ver es el cielo profundo, la vía láctea resaltada, Orión... Todo va evolucionando un poquito. Y lo que antes era, vamos a ver ahí muchas estrellas, ahora es, vamos a ver lo que hay más allá de las estrellas. Las construcciones, todo eso. Sí, sí, es verdad que va evolucionando todo. Cierto. Y tú eres de Asturias y fotografías, bueno, además de los viajes que has hecho, tienes muy cerquita montañas, tienes ríos con cascadas, tienes costa, haces también fotografía nocturna, sobre todo ermitas, tienes un montón de localizaciones muy cerca, ¿no? Tienes una suerte de estar en un entorno tan privilegiado a nivel de localizaciones. Sí, es verdad que tenemos muchísima suerte, porque tenemos una costa que yo para mí de las... Mira que es difícil decirlo, porque el norte es todo precioso, pero yo creo que es la que más hitos tiene fotográficos. Piedras más bonitas, ya sabes que nosotros en el fondo hacemos fotos a piedras o ermitas. La gente que no lo entiende dice, pero bueno, qué afición es y vas ahí a la playa a hacer fotos a un petróleo. No, a ver, hay un poco más detrás, pero sí, en el fondo buscamos eso, unos hitos que llame la atención. Y aquí en Asturias yo creo que tenemos muchos, tenemos playas imponentes, con unas rocas gigantes, con unas formas preciosas. Y elegir playa y montaña es fácil. O sea, yo vivo en el centro de Asturias. Un día tiras hacia la costa, que me queda la mitad, y otro día hacia la montaña. Así se hace un poquitín más, más a menos la fotografía. De media, por darnos un poquito de envidia, ¿a qué distancia tienes la costa y a qué distancia tienes las montañas de casa? Pues yo creo que más o menos a 50 de cada, como mucho. Joder. Sí, sí, yo creo que... Madre mía, qué lujo. Sí, la verdad que sí, sí, es una pasada. Qué guay. Y a pesar de los riesgos y de las exigencias que tiene la fotografía nocturna de alta montaña, o quizá por eso, no lo sé, a ti es una cosa que te encanta, ¿qué tiene la mezcla de nocturnas y montaña-naturaleza para que te haya enganchado tanto? No sé, yo creo que las primeras veces que no te dije yo, esto me encanta. Es la sensación de, no sé, te sobrecoge. Es estar, no hay un ruido, es tranquilo, tienes todo el tiempo del mundo para poder disfrutar de ello. No es como un atardecer que sabes que dura un suspiro, que como no estés bien posicionado, el momento de luz se te pasa y se acabó. En la fotografía nocturna, si lo llevas bien planeado de casa y ya sabes más o menos por dónde vas a ir la vía, o por dónde vas a ir Orión, o cómo vas a componer, te da más tiempo a disfrutarlo. Entonces, el estar ahí en la montaña, en soledad, o bueno, con los amigos, porque también los amigos es una parte importante de la fotografía nocturna, yo creo que se hace un poco aburrido si va solo. Al final, yo creo que tirar de amigos es importante, sobre todo cuando vas a salir en sitios que están un poco lejos o son un poco inaccesibles. Y la verdad que se disfruta, se disfruta de otra manera. Yo creo que es esa soledad, la grandeza de la montaña y no sé cómo explicarlo bien. Comentabas antes lo de la diferencia con el atardecer o el amanecer, que tienes un tiempo más limitado, que aquí tienes más calma. Esa es la teoría, pero a ti no sé si te pasa que si vas a llegar a un sitio con una hora de antelación, vas corriendo para llegar con hora y media, que cuando estás allí intentas hacerlo todo muy rápido para que te dé tiempo a hacer más cosas. Al final, no sé por qué, te entra una prisa por hacer todo, que a mí por lo menos me pasa, no sé si a ti también te ocurre o no. Sí, sí, claro. La verdad que intentas siempre abarcar los mayores encuadres posibles, porque claro, quieres llevarte para casa el mejor material. Entonces, ves algo que te gusta, pero dices tú, uff, no puedo estar aquí mucho rato, porque vi algo aquí al lado que también seguro que tiene una composición guapísima. Entonces, estás ahí como pollo sin cabeza corriendo de un lado para otro. Y sí, sí, es verdad, se hace un poco locura. Tal cual, la teoría es eso, es disfrutar tranquilamente. Mientras hacen fotos, pues casi, no, le das al botón y estás 30 segundos mirando el cielo, pero luego resulta que es que vas siempre agobiado y acaba siendo algún momento que otro más estresante, sobre todo. Antes de empezar con el tema del episodio, creo que es importante recordar que esta actividad requiere una buena forma física, material adecuado, conocimientos también técnicos, una planificación, medidas de seguridad para hacer que todo sea dentro del riesgo que tiene, pues lo más seguro posible, que es una disciplina que, pues como digo, tiene mucho riesgo. Así que, por favor, tenedlo en cuenta todos antes de practicarla y asesoraros muy bien antes de salir al monte. Y eso es una disciplina muy bonita, pero como decía antes, que tiene sus dificultades. ¿Puedes comentarnos cuáles son para ti los mayores problemas a los que te enfrentas en tus salidas para que esta gente que no está oyendo pues lo tenga en cuenta antes de animarse a practicarla? Sí, claro, mira, además yo siempre suelo hacer una cosa que es el tiempo es fundamental, sobre todo el viento y la montaña te juegan muy malas pasadas. El viento y la niebla para mí es lo que más respeto. Entonces, lo que suelo hacer siempre es consultar varias aplicaciones. Por lo menos tres aplicaciones que, sobre todo de referencia, tengo el Clear Outside, que esa me parece de las más fiables, el Meteo Blue y el Windy. Entonces, cuando voy a pasar un par de días o un día y es un sitio que está un poco alejado, intento que esa previsión, por lo menos el aire y la niebla, esté fuera de previsión. Después, a ver, las nubes, hay veces que es inevitable, no tienes mucho tiempo para salir, entonces tienes que, si la previsión te da buenas nubes, tienes que arriesgar, eso es lo de menos. Pero el tiempo, sobre todo el frío que va a hacer, la niebla y el aire, fundamental tenerlo bien controlado. Y hablabas de aplicaciones para la Meteo, dentro de esas aplicaciones suele haber varios modelos de previsión. ¿Tú tienes algunos favoritos o sueles mirar varios a la vez para ver si coinciden y si la probabilidad entonces aumenta? Suelo mirar varios. Por ejemplo, el Aromi me gusta en el Windy, pero la verdad que intento mirar los máximos posibles para poder hacerme una idea de si va a ser una buena previsión o no. Y si no están todos, la verdad es que es difícil que estén todos de acuerdo muchas veces. Ya tiene que ser que venga una sola enabuena. Pero hago una media. Y si veo que tal, pues arriesgas y para adelante. Si veo que dan nieblas bajas o que las rechas de aire son grandes, pues mala suerte, pero es mejor quedarse en casa. Claro. Y tú al final, en una salida de estas que haces a la montaña para hacer nocturnas, ¿cuánto sueles dormir esa noche? Si es que llegas a dormir algo. Uf, es buena pregunta. Por ejemplo, en invierno el dormir es poca cosa. Porque entre que tenemos la vía de invierno, la vía de verano, después quieres aprovechar el amanecer, al final no va para todo y duermes un par de horas y arriba o mal asunto. Después ya en verano sí, ya tienes más tiempo. Bueno, ahí sí que descansas un poco más. Pero la verdad que no suelo dormir mucho cuando voy a dormir en la montaña. No, la verdad, me imagino. Y de todas las veces que has salido, ¿cuál ha sido el momento de más riesgo, de más respeto que hayas pasado por viento, niebla, alguna ventisca, algo que te haya sucedido? Pues sobre todo la niebla. Alguna vez me pilló niebla muy, muy densa, incluso teniendo el track para saber por dónde tienes que volver, por el sitio exacto, si la zona es un poco escarpada o tienes que ir con mucho cuidado porque no sabes por dónde pisas y si se pasa un poco, es mejor en esos momentos a lo mejor esperar un poquito a que levante que a arriesgar. Aunque se detenga el track, a veces un traspié puede ser una mala jugada. ¿Y ese track lo sigues con algún dispositivo especial o tienes una aplicación en el móvil? Yo utilizo el Horus Maps. La verdad que está muy bien. Al principio es un poco complicado de manejar, pero es para mí las más completas que hay de montaña. Está muy bien. Yo creo que en general todas, al ser tan específicas y muy detalladas en algunos aspectos, suele ser esa curva de aprendizaje, suele ser bastante compleja porque hay multitud de botones que al final utilizamos dos o tres, depende también del uso que le des, pero no es fácil manejarse con ellos, ¿no? Sí, sí, es verdad. Al principio es como desconcierta un poco tantos botones, pero al final eso te acaba yo rey y más o menos utiliza siempre lo mismo y nada, se acostumbra. Antes comentabas el número de modelos que tienen que coincidir en la previsión para que te animes a salir o no, porque al final tus fotos no son bajarse del coche y hacer la foto, sino que requieren un esfuerzo físico, invertir mucho tiempo, así que tienes que afinar muchísimo con cada salida. A la hora de escoger una localización, ¿qué tiene que tener esa localización para que merezca la pena todo ese tiempo y ese esfuerzo que inviertes ahí? Pues la verdad que yo creo que como todos los fotógrafos siempre buscas que la localización sea lo más impactante posible y siempre buscas que a lo mejor sea una montaña escarpada o un pico con una forma, una silueta así impactante. ¿Qué pasa? Que claro, no tenemos la suerte de otros países que son montañas de 3.000, 4.000, 5.000 metros. Aquí las montañas son pequeñitas, son Asturias, la más alta son 2.500 metros, que bueno, al final está bien, pero no todas son impactantes, muchas son redondeadas, tal. Entonces buscar una montaña que de verdad te impacte como las que hay en otros sitios es complicado. Tienes que ir ya o sabiendo de rutas por las que hayas pasado, que te haya gustado justo en concreto esa montaña, o muchas veces tirar del Google Earth. Es también una buena herramienta para mirar a lo mejor este macizo, esta zona, qué montañas tiene. Y también muchas ya son bastante conocidas, porque por ejemplo sabes que el Urrieyo es impactante, que estar debajo de ella es una mole tremenda, o que hay montañas como Peña Vieja en Fuente D, también va a ser otra montaña que impresiona. Los Urrieles en Asturias y en Picos de Europa, en general hay unos cuantos hitos que sabes que no van a fallar. Lo difícil es buscar un poquito otras montañas que no estén tan fotografiadas que también sean un poco imponentes. Ahí ya es complicado andar a mirar y buscar. ¿Y qué importancia le das a eso de que sea una novedad esa localización? Es decir, yo durante mucho tiempo dejé de ir a sitios, por ejemplo el Castillo de Zafra, la Lavanda en Briuega, porque digo, mira, es que está ya tan visitado, que no creo que pueda aportar nada nuevo. Pero al final vas porque la experiencia de estar ahí en ese sitio y darle tu punto de vista, pues también tiene lo suyo y disfrutas muchísimo de ese momento. ¿Hay alguna localización que digas, joder, esto es impresionante, pero está ya tan fotografiado y tan visto que me da pereza salir? Sí, sí, mira, es verdad que al final ves tantas fotos que a lo mejor de un sitio que es precioso, que abruman y dices tú, ya está archifotografiado, una foto más no aporta nada. Pero solo estar allí y dar tu punto de vista, intentar que sea diferente, no ir a lo mismo. A lo mejor quizás tengas un encuadre con una piedra de primer plano muy potente o buscas a lo mejor una cavidad que aunque no sea cueva puede sacar algo de ahí, que eso, Dani Vigne, un amigo, es un especialista en esto. Sí, verdad. Porque en cualquier sitio se monta una cueva. Entonces hay que darle, intentar darle una vuelta de tuerca, darle tu punto de vista. Sí, desde luego, pero la experiencia, el vivir el momento en ese sitio, por muy fotografiado que esté, es ya un puntazo. Y para alguien que quiera empezar con la fotografía nocturna en alta montaña, ¿qué sitio, imagino que de los que tú conoces más cercanos de Picos de Europa, qué sitio le recomendarías? Que sea de fácil acceso y que sea montaña, pero que no sea tampoco muy complejo. Pues no sé, yo creo que un sitio que nadie se debería de perder si tiene algo de forma física, porque, a ver, tampoco es que sea muy exigente, pero es una ruta de dos horas y media o tres, en función de cómo estés de forma, es el Urriello. Estar allí yo creo que fue uno de los sitios que más me impresionó. Llegar allí, hasta que no estás muy pegado a él, no lo ves. Entonces, llegas a la base y ya ves esa mole y después todo lo que hay alrededor, que es un sitio precioso. Yo creo que empezaría por ahí. Es una ruta fácil, accesible. A ver, un poco de forma tienes que tener, pero yo, vamos, sin duda sería la primera que recomendaría. ¿Que hay la forma más sencilla o fácil de llegar que es desde Fuente D? No, porque por Fuente D tienes que llevar a Cabaña Verónica y de Cabaña Verónica ir a pasar por un hall, que es un poco complicado. Yo creo que es mucho más sencillo ir desde Bulnes, desde el pueblo de Bulnes puedes ir, o incluso hay una collada que se llama Pandeva, ¿no? A la que puedes acceder, hay taxis 4x4 que te pueden dejar en la misma collada y desde ahí yo creo que sería la forma más suave y más accesible porque ya te ahorras esa pista de subida hasta el collado y yo creo que a partir de ahí ya el desnivel no es tan importante. Genial. ¿Y en qué momento del año te gusta más hacer este tipo de fotografía? Porque al final yo creo que cada época tiene lo suyo, ¿no? El invierno con la nieve, la vía recta de invierno, verano con el centro galáctico. ¿Tienes alguna favorita? El invierno me llama mucho y la nieve, no sé, tiene algo que a mí me encanta. Sí es verdad que es un poco más costoso de llegar a los sitios, a lo mejor tienes que llevar más peso de material, pero no sé, además de que la nieve hace que no tengas que subir tanto el ISO porque refleja mucho, entonces la fotografía yo creo que queda más impactante y los cielos, no sé si, a lo mejor es una percepción mía, pero yo los noto como más limpios, no sé si es el reflejo de la nieve o... A mí me encanta, yo creo que con nieve sería mi favorito. Además, también consigues que sea menos vista porque quizás sea más complejo llegar allí, el esfuerzo, sacrificio de pasar la noche ahí es mucho mayor que en verano, por lo que al final fotografías con nieve seguramente sean también menos vistas. Hablabas de todo el equipo este, sobre todo que tienes que llevar cuando es invierno, de la parte de equipo fotográfico que sueles llevar en la mochila cuando vas a hacer fotografía nocturna a una montaña donde además vas a dormir, que yo creo que son ocasiones en las que reduces aún más el equipo si es que hemos conseguido alguna vez llevar lo justo y necesario, no llevar algo de más, pero en esas ocasiones tienes que ir casi casi al límite, ¿qué es lo mínimo que te llevas de equipo fotográfico? Siempre surge la duda porque ir con una cámara sola y un objetivo es lo último, pero al final siempre... Yo, mira, por ejemplo, los objetivos que más me gustan, por ejemplo, los que utilizo para full frame es un 18-1,8 y un 14-28 f4. ¿Qué pasa? Que el 14-28 ya no tiene ese punto de luminosidad que tiene el 18, pero claro, esos 4 milímetros que hay de uno a otro, siempre tengo ahí una duda muy gorda entre... Y al final se va los dos. Claro, es complicado elegir, desde luego. Sí, sí, es difícil, sobre todo cuando la vía está muy alta, por ejemplo, la vía de invierno, hay muchas veces que está altísima, y dices, uff, o voy a intentar coger lo más posible, porque si no, puedes hacer filas, al final es un poquitín más monótono. Sí, complicas todo. ¿Y qué cámara utilizas tú? ¿Qué cuerpo tienes? Yo ahora mismo tengo suerte de tener varios. Tengo una G9 de micro 4 tercios, una S1, y ahora la última que tengo es la S5 Mark II. Qué bueno, porque tú eres embajador de Lumis, ¿verdad? Sí, sí, sí. Soy embajador de Panasonic desde ya hace unos años. Tengo la suerte de trabajar con ellos. Y todo empezó gracias a un concurso que se llamaba Reto Lumis, que fui el ganador de la primera edición. Y a partir de ahí empecé a colaborar con ellos, y ahí sigo ahora como embajador de la marca. Qué bueno. ¿Y cuál te llevas cuando haces estas capadas? ¿La micro 4 tercios o vas a la S5 Mark II? Ahora no tengo que elegir, porque la S5 Mark II tiene, yo creo, el mismo peso, el mismo tamaño que la micro 4 tercios, que es una locura. Antes elegir entre la S1 y la micro 4 tercios sí que era complicado, porque hay objetivos ya muy luminosos que no te hacen estrujar tanto el ISO. Entonces, si vas muy apurado de peso, se iba la micro 4 tercios. Pero si todavía igual un poco más holgado, pues se iba la S1. Porque estamos hablando de que la mochila con saco, esterilla, cámara, tienda, andamos por unos 18 o 20 kilos. Entonces, al final se hace duro. Y el peso es importantísimo. Y en invierno, imagino que además tendrás que llevar mucha ropa de abrigo, pero es que en verano por esa zona tampoco hay mucha agua, ¿verdad? Que puedas ir cogiendo por fuentes y me imagino que la tienes que llevar desde abajo. Sí, es verdad que en invierno hay un poquitín de margen porque simplemente con el hornillo ya calientas un poco de nieve, la hierves y ya tienes para comer o tal. Pero en verano es verdad que no hay tampoco muchos sitios donde coger agua. Y bueno, a lo mejor unas pastillas cotabilizadoras o... Pero sí, lo mejor es llevar bastante agua por si acaso porque entre cocinar y el calor, al final por lo menos mínimo dos litros, que ya son dos kilos, los tienes que llevar. Eso es. ¿Y utilizas montura ecuatorial, camastro modificada o...? No, lo que utilizo es un... también, mirando para la montaña, un mini tracker. El más pequeñín que encontré para también reducir peso, que es un MSR. MSM. MSM, eso, perdón. Y la verdad que, bueno, la relación peso-calidad que tiene es bastante contenido, entonces me lo suelo llevar ese también. Sí, si es que al final es lo de siempre. Dices, es que casi no ocupa. Y esto tampoco ocupa mucho. Y esto tampoco ocupa mucho y llegas a lo que decías tú, 20 kilos de mochila. Y luego también he visto en tus fotos que utilizas alguna vez un filtro de high-tech, el Night Escape. ¿Qué te aporta ese filtro en tus fotos? Pues es un filtro, es de neodimio. Entonces lo que hace es reduce la contaminación lumínica y le da un poquito más de contraste a toda esa zona de polución. Entonces te ahorra un poquito de edición después en casa. Entonces deja unos colores un poco más naturales y te ahorra un poquito de tiempo. La verdad que es bastante cómodo. ¿Y resta algún paso de luz? Yo no lo he notado. La verdad que no sé si es que es muy poco. Me lo ha preguntado más gente. Bueno, si es muy poco ya es suficiente porque es genial entonces. Sí, sí. O sea, me esperaba un tercio de paso, una cosa así. Si no se nota es que, pues, perfecto. No lo sé. La verdad que este es bastante traslúcido. Tiene un color azulín moradito. Y entonces yo creo que tanto que no... Algo tiene que restar, pero tanto me parece. Qué bueno. Y eso, para la parte fotográfica y luego de equipamiento de montaña, ¿qué sueles llevar? Pues, al final, buscamos eso. Cuanto menos peso, mejor. Y al final siempre te vas a por la pluma. El saco de dormir, pues, utilizar un saco... Yo tengo un wrap que aguanta hasta menos 10 grados, más o menos, en temperatura confort. Y que pesa muy poquito. La verdad que la pluma hace que tenga mucho poder calorífico, pero muy poco peso. Los plumas también. Al final, un plumas así, ligerín, y después un goretespa, por si acaso te pilla la lluvia, el rocío. Entonces, ahí ya quitas bastante peso. La tienda también. Buscas una tienda que te valga para el invierno, que sea de cuatro estaciones, pero también buscas que tampoco se vaya de peso, porque, tal, entonces al final ahí vas quitando gramos de un sitio o de otro e intentas que sea lo más ajustado posible, pero es complicado. Bajar, yo creo que bajar de 15 kilos, nunca lo conseguí. Claro, no me extraña con tanta cosa. Además, en este material de montaña, lo malo es que, bueno, material de montaña o cualquier otro, yo creo que incluso deporte, donde el peso sea muy importante, cada gramo que quitas es euros que subes en el precio. Efectivamente. Tienes toda la razón. Es inversamente proporcional. Sí, sí, hay que ajustar mucho, porque si no dices tú, a ver, esos gramos que me voy a ahorrar compensan esa cantidad de dinero que tengo que desembolsar. Sí, sí, hay que hacer un estudio de mercado importante para eso. Otro más, otro más. ¿Y tú llevas una mochila fotográfica, de estas que son preparadas ya para la montaña, o es una mochila de montaña que adaptas con alguna especie de bolsa, de IQ o lo que sea, para fotografía? Mira, pues utilizo las dos. Tengo una Deuter de montaña, que es una marca, es muy cómoda, la verdad que estoy encantado con ella. Y es una mochila de montaña a montaña, de 70 litros, con un IQ adaptado. La verdad que cuando voy más de dos noches, es la que llevo, porque tiene un poquito más de espacio. Pero después tengo la que llevo para una sola noche, que es una Logoepro, que es especial de montaña, son 55 litros creo que es. Entonces tiene, es muy cómodo porque tiene el IQ por la parte de la, se abre por la parte de la espalda, entonces la puedes tirar en cualquier lado y sabes que accedes a ello muy rápidamente. Y todavía puedes llevar la tienda. La verdad que es bastante cómoda, pero depende de donde vaya, se va una o se va la otra. Claro. Por lo menos tienes la opción de escoger. Eso comentabas de la apertura de la mochila por la parte trasera, por la parte del respaldo. Yo me he acostumbrado a eso y cuando tengo que coger alguna mochila que no lo tiene, se echa mucho de menos, porque la tiras luego, yo que sé, a la nieve, a una zona que está un poquito húmeda, y claro, la tienes que tirar con el respaldo hacia abajo, hacia el suelo y al ponértela, pues o te manchas o está todo húmedo y la verdad es que es un puntazo las mochilas que lo tienen en la parte trasera porque es muy, muy cómodo luego. Sí, sí, ahí yo sin duda compraría una mochila, ya sea de montaña o específica de fotografía, que me tiraría por una con abertura en la espalda. Sé que tengo amigos que llevan una marca en concreto, Mammut, que se abre, no recuerdo el modelo, pero se abre por la espalda, entonces ya puedes poner el IQ accesible y estás muy contentos con ello. Muy bien. Y al final, aunque en alguna localización he visto que aportas algo de luz con alguna linterna, en general, y quitando esas noches de nieve que quizá comentabas antes que refleja un poquito más la luminosidad, esta disciplina de fotografía nocturna de alta montaña tiene la parte mala de que la luz ambiente es muy poquita. Bueno, la parte buena es que el cielo está muy oscuro, sacas mucho detalle, la parte mala es que para la parte del suelo pues necesitas luz por todos lados. Al final eso tiene unos problemas asociados de ruido o tener que utilizar quizá si no algunas técnicas para evitarlo. ¿Tú eres de los que les gustan imágenes completamente limpias de ruido o aceptas que tengan un poco de ruido? Yo la verdad que las acepto con ruidos más. Hay muchas veces que a ISO 6400, las cámaras de ahora la verdad que es un ISO muy finín, está genial. Ni siquiera les paso el antirruido porque se nota textura, se nota los colores son naturales y yo creo que tiendo a no reducir ese ruido en muchas de mis fotos. Qué bueno. Nada que ver con las cámaras de antes que decías tú al principio que subías ya de ISO 400 y ISO 800 y eso era una locura. Sí, sí, la verdad que avanzaron una pasada. Está ahora mismo y además con el ISO invariable y bueno y los ISOs de las últimas cámaras de 12.000, 24.000 y es totalmente usable y antes eso era, vamos, pensarlo era una locura. Tal cual, sí, sí. Por suerte nos están haciendo la vida más fácil y es todo pues mucho más más divertido, menos técnica y te puedes olvidar casi ya de ese parámetro porque sabes que no vas a tener tantos problemas. ¿Dónde has sido donde más has disfrutado de esa experiencia de estar haciendo nocturnas en montaña? ¿Cuál es tu sitio favorito? Pues la verdad que elegir un sitio favorito es difícil pero no sé, los picos de Europa me encanta, es un sitio que me vuelve loco pero quizás el Pirineo francés, la zona del Vignemale tiene algo especial, yo creo que es esa zona de pinos o mezcladas con esos lagos turquesas, no sé, esa zona me encanta y sobre todo eso, el Vignemale es imponente, llegar ahí a la base y ver esa mole, yo creo que igual de montaña es el que más me ha impresionado. Sí, desde luego las fotos tuyas de ahí o de Daniel Viñé que comentabas también antes son una pasada y sí que desde luego es un lugar súper chulo y que encima te queda la Vía Láctea al Centro Galáctico justo hacia el sur que es la orientación perfecta para ese sitio. ¿Y tienes algún destino soñado en el que te gustaría algún día hacer fotografía nocturna? Uf, yo creo que lo pensé muchas veces y hay tantos sitios que me encantaría ir pero quizás en la zona de Patagonia sería la que más me encantaría tarde o temprano yo creo que iré porque es tan salvaje tiene sitios tan bonitos y tiene que tener unos cielos que son tiene que ser una maravilla. Y luego además también tiene unos paisajes que es que parece sacados de una película o incluso hechos por inteligencia artificial porque son tan diferentes tan bonitos que parece que no son de verdad. Sí, eso que hablamos de esas montañas que buscas que son como tan abruptas tan picudas ahí esos sitios son los que tienen que ser una maravilla hacer fotos. ¿Y tienes ya una fecha para ese viaje? Pues no, de momento tengo fecha para Noruega que realmente tenía muchas ganas e ir a ver con los amigos a Senja pero ya están hablando de que si no es el año siguiente que el siguiente que ya deberíamos ya de empezar a mirarlo. Qué bueno pues deseando ver esas fotos del viaje a Noruega y también el de Patagonia porque seguro que traes fotografías espectaculares y llegamos ya al final del episodio pero antes de terminar cuéntanos dónde te podemos encontrar cuál es tu página web si tienes cuáles son las redes sociales en las que estás cuál es tu usuario pues en redes sociales mi usuario es Tilefox24 y mi página web es alejandroGB.es yo creo que Twitter y el resto todas tienen el mismo usuario que es Tilefox24 No te vas a librar ¿de dónde viene ese usuario? Pues a mí siempre fue un poco loco me gustó siempre el Snow desde pequeño entonces el Tile y el Nose en Skate y tal era muy usado cuando con los colegas vamos a ir de Tile entonces se quedó el Tile y después de cola pensé en el Zorro fue un poco locura entonces como cola de zorro y después los años que tenía creo de aquello y desde ya hasta ahora ¿no? y sí ahí se quedó muy bien pues nada Alex me ha encantado de verdad charlar contigo que te has pasado por el podcast ha sido un placer escucharte hablar de las montañas con tanta pasión así que nada muchísimas gracias por este ratito pues ha sido un placer mil gracias a ti muy bien Alex un fuerte abrazo otro otro para ti cuídate hasta luego hasta luego y hasta aquí este episodio en el que hemos hablado de fotografía nocturna de alta montaña si os ha gustado este episodio suscribiros para no perderos los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente os agradeceré vuestros me gustas valoraciones y comentarios muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo hasta el próximo episodio un saludo